Hoy ya por fin se inaugura la restauración del mural de una obra de Pepe Duarte, como sabéis, miembro del equipo 57, en un jardín muy importante para todos que diseñó Juan Serrano, nuestro presidente. O sea que tenemos a los tres representantes de cada una de las partes fundamentales en el día de hoy, aparte de, por supuesto, el ayuntamiento, que ha sido el que ha pagado todo el arreglo del mural, y la Asociación de Amigos de Meinazara, que ha sido quien se ha encargado de la restauración pictórica de forma voluntaria. El Jardín de los Poetas es un sitio muy emblemático para la asociación, es una obra de Juan Serrano, en un espacio público, algo que significa muchísimo para nosotros. La Asociación de Amigos de Meinazara, como sabéis todos, él fue su primer presidente, lo ha sido durante mucho tiempo. El otro día, cuando hacíamos una de las visitas de Juan Serrano, me decía uno de los visitantes que había estado mirando un poco nuestra página y que no entendía muy bien, ¿por qué éramos tan dispersos? Y yo le decía, no somos dispersos, lo que pasa, digo, es más, eso es lo que va en nuestro espíritu. Nosotros queremos conectar la ciudad con Meinazara y qué mejor manera que a través de todas las personas que formamos la asociación con muchísimas inquietudes y, al final, nuestra intención siempre es unir esas dos partes fundamentales de nuestra ciudad. Y si eso lleva aparejado, poder participar, poder conservar el arte que hay en los espacios públicos y poder estar, entre todos, disfrutando de lo que es el trabajo colaborativo, de lo que es disfrutar con el arte, ¿no? Que al final es lo que hacemos. Pues qué bien. Bueno, yo no me enrollo más porque hoy no soy yo la protagonista. Le voy a pasar la palabra a Rosa Lara, que ha sido junto a Manuel Pedregosa, a quienes montaron el proyecto de restauración del mural y luego ya, pues, a los artistas que se han encargado, a Ángeles Alcántara, a Manuel Máñez de Altín y Murillo, que han sido los que han estado aquí en el andamio de 8 a 8, hasta que se iba el sol y que, bueno, que han devuelto a los habitantes de esta zona de la ciudad con un mural que estaba en un estado ya un poco, pues, eso, se juntaba en mal estado y que los días que habéis estado trabajando aquí, ¿verdad?, se acercaba muchísimo y todos encantados, o sea, era, se lo sentían como su gran, como su espacio, pues, bueno, pues, Rosa, tú nos cuentas si quieres cómo ha sido todo con el ayuntamiento y... Bueno, pues, mi papel prácticamente ha sido burocrático, ya a través de como Manuel Pedregosa y también con otros compañeros de la sección, Juan Pablo Lucena, que también estuvo desde el principio viendo cómo se restauraba lo que era el muro, no la restauración pictórica, que eso ahora hablarán el resto de los artistas, ¿no? Pues, teníamos claro que había que hacerlo con morteros de cal porque funcionan mucho mejor la humedad, que es la patología principal que tenía el muro y entonces, sobre todo, la parte más baja por la humedad de capilaridad, que es la que viene del suelo, pues, era la que se venía afectada. Pues, lo que se trataba era dedicar aproximadamente los dos metros del zócalo, eso, revestirlo con morteros de cal y luego, pues, había que volver a intervenir en la parte del acabado y luego, bueno, ya le pegamos un repasito por arriba porque también en la parte de arriba también había zonas, principalmente, porque no están bien respuestas, las albardillas que protegen los mueros de arriba y el agua de la lluvia, pues, también estaba entrando dentro del soporte y, pues, eso también había provocado que el mortero se despegara y, bueno, en eso ha consistido, en el papel administrativo, bueno, en hacer la propuesta al ayuntamiento, afortunadamente, la colaboración pública-privada en este caso ha sido maravillosa, el presupuesto del mural ha sido, la parte del ayuntamiento, lo que ha costado, porque lo demás ha sido mano de obra, que es muchísimo más valiosa, por supuesto, ¿no?, pero han sido 3.000 euros más IVA, o sea, con una actuación económicamente mínima, pues, fijaros que hemos podido hacer, creo que es una gran obra, ¿no?, afortunadamente por esa relación. Comentaros que la empresa que lo ha hecho, que también es muy importante nombrarla, Antrojo USL, que es una empresa fincada en Montilla que está funcionando muy bien y tenemos la suerte de que hace muchos trabajos con el ayuntamiento porque tiene técnicos y operarios muy buenos y, en principio, bueno, no, yo creo que de esa parte me decían también que contara algo del jardín, pero creo que hoy el protagonista es el mural. Suelo deciros que me llamó mucho la atención leyendo cosas del jardín, de lo último que he leído, que por lo visto la planta, y es verdad que viéndolo en el web, tiene forma de guitarra. Y yo, pensando en la forma de trabajar de Juan, de Juan Serrano, yo decía, oye, no creo que se haya inspirado en una guitarra, sinceramente, pero no lo sé, ahí queda. Decirlo que sí, o sea, más desde arriba en el Google Earth tiene forma de guitarra. Bueno, le paso la palabra a Manolo, no sé si también Trini, Ángeles, o si ahora queréis decir algo. Bueno, pues nada, que lo hemos restaurado y tampoco mucho más, ¿no? Simplemente que al cambiar el tipo de pintura, pues nos ha planteado algunos problemas que hemos procurado solucionarlos y adaptarnos al color del mural, al color actual, que no es el color original, que el color ha ido perdiendo con el sol. Y entonces, pues nada, nos ha dado un poco más trabajo de lo que pensábamos. Pensábamos dos días y hemos estado seis al completo, pero nada, yo creo que ha quedado bien, estamos satisfechos y sobre todo los vecinos de aquí estamos satisfechos porque nos lo han demostrado a lo largo de nuestro trabajo aquí, diariamente. Lo que cuenta Manolo del tema de la pintura, es que una de las cosas que impusimos, otra de las partes técnicas que hemos trabajado en el mural, es que se hiciera con pintura al silicato, porque la pintura de silicato respira mucho mejor y es mucho más compatible con los morteros de cal que las pinturas acrílicas. Entonces, es verdad que eso le ha añadido otra dificultad, porque con las pinturas acrílicas ellos tenéis mucha facilidad para controlar el color. Y con la pintura de silicato, claro, iban haciendo las mezclas, iban poniendo y conforme iban pasando, la pintura cambiaba de color. Pero yo creo que eso todavía enriquece más tanto vuestra obra como la obra, que ya existía, ¿no? Porque va a hacer que esa abreviación en el tiempo y yo creo que además las pinturas de silicato al final son como más naturales. Sí. Más piedra, ¿no? Tienen otras pinturas. Entonces, está bien. Pero, bueno, fijaros, de dos días pues hemos pasado a seis, ¿no? Que eso también los tenemos que agradecer, ¿eh? Porque os habéis pegado una paliza? Bueno. Sí. Muy bien. Pues nada, yo... Luego ha sido muy bonito, no sé si queréis contar alguna anécdota de los niños preguntando. Sí. Bueno, sí. Los niños sí venían casi todos los días y... Y ya, bueno, el último, yo se lo contaba hoy a Ana, ¿no? Que la última que nos dio así un poco de cosas, llega un vecino diciendo, pues falta una niña aquí, falta una niña. ¿Cómo? Después de que hemos pintado que falta una niña. Pero claro, yo teníamos las fotos antiguas de... Tenía unos primeros bocetos que me dio Ana, que había menos personajes, incluso no estaba ni siquiera el perro en ese boceto. Pero luego, sí, María Ángeles, tú conseguiste uno, ¿no? De justo cuando habían hecho la segunda reparación, o justo cuando habían terminado, ¿no? El boceto. Sí. Que, claro, es decir, miramos ese muchísimo más intenso, los colores son mucho más azules, la sombra está mucho, está mucho más elaborado, pero eso era imposible hacerlo, y menos ni con el tiempo ni con los colores que teníamos. Porque nosotros, en principio, cuando vinimos la primera vez a ver esto, vimos que sí, que había algunas piedras, sobre todo esta parte que estaba muy desconchada y demás, pero lo que pensábamos más que nada era arreglar esta parte, y dijimos, bueno, eso un par de días lo hacemos. Luego sí, se han complicado todas las... los yerbajos, pues yo digo, las que caen. Porque eso, además de que lo hemos tenido que hacer arriba, eso es lo que más... los verdes es que no salían, no salían con los... Ya algunos de estos últimos le he metido yo un poco también de acrílico, a ver cómo funciona, para que... si lo fijáis, estos verdes son un poco más distintos, ¿no? Porque es que si no... es que teníamos que retocarlo entonces todo y... bueno, eso ha sido... no sé. Al final, como también se ven de lejos, no es tan mal, no es tan mal, pero... Pero que sí que era gracioso lo de la niña esta que había desaparecido, pero que luego miramos... Y no, esto yo creo que ellos, los mismos vecinos, después de que hay llevado una semana o más el mural quitado, pensaban que había un personaje más y no, no sé si es cierto. La que sí que había desaparecido fue esta niña, la que está en primer término, que esta solamente quedó la puntita del pie porque fue... es donde más... Yo vi que la cabeza la tenía... la cabeza en la que estaba más concha y eso, pero bueno, ya está. Habíamos sacado la plantilla entera, la habíamos sacado bien y luego la hemos pintado otra vez y para eso sí me ha venido muy bien la... en color así lo más parecido. Y bueno, yo creo que se ha quedado, al final sí se ha quedado. Yo no quería volver a mirarlo después de haberme ido, porque claro, María Ángel y yo estábamos aquí ya el último día, ¿verdad? Y mirábamos y nos cambiaban los colores, los grises, lo de estos... Y parecía que esto no se iba a acabar. Y ya dijimos, venga, vámonos. Yo no quería volver a mirarlo porque después de que haya llovido y todo, volvemos a ver. Pero ya está. Yo lo veo hoy y creo que sí que se ha quedado integrado, que como ya había bajado también mucho de tonalidad por el sol y todo eso, pues ahora como también esos colores bajaban, pero se ha quedado como más entonado, ¿no? Vamos, la única que está un poquito más saturada de color, más intensa es esta, que a ver también cómo responde porque aquí sí que he metido el límite. Porque es que los... Había que mezclar, había que mezclar un poco con las cosas. Y ahí había que mezclar un poco y un poco y un poco de ropa los negros, porque en las pinturas esas que no había negro, no había manera. Entonces había que mezclar un poco. No está aquí Pepe, pero en el mural, claro, es muy difícil para llevar a escala, porque además, claro, están trabajando lo que decían ellos, que cuando estaban trabajando en la máquina en altura, pierden las perspectivas. Es dificilísimo. Entonces, con las fotos que se habían hecho, por eso se llevó a escala real y a través de... con puntillas, ¿no? Había estado punteando para que no se fuera la escala. Y ese trabajo lo ha desarrollado Pepe, que no estaba aquí por el mural. Sí, todas las escaleras, ¿eh? Bueno, tú vas a plantear el dibujo así. Sí, pero como todo lo que se hace en Amigos de Medina, todo el mundo participa de una forma u otra. O sea, entonces, que se empieza el proyecto, otro hace la fotografía. Rosa y Ana también están aquí ayudando a poner cintas. Bueno, había hecho otras cosas, pero cada uno ha ido poniendo su granito, ¿no? Espacio plástico que nos dejaba ahí para subir todas las pinturas y los carritos para llevarlo después de... Cada uno lo que puede, ¿no? Y como todos los trabajos, desde que empiezas... Tú empiezas a hacer algo y a medida que vas trabajando, lo vas queriendo, te vas encariñando, vas descubriendo cosas. Y yo ya el último día ahí sentada en el banco mirándolo, es que cada vez me pareció más bonito. Y cada vez voy entendiendo más todas las cosas que suceden, que tú empiezas... Y es verdad que lo que dice del boceto es que, claro, Pepe Duarte cuando hizo el boceto lo hace sobre un papel y un tamaño totalmente diferente. Entonces, es más pictórico. O sea, tú lo ves y puede ser un cuadro. Y cuando tú trasladas eso, todos los murales los trasladas... O sea, lo llevas a otra proporción. Va simplificando formas. No podría hacer aquí un cuadro. Sería una cosa como extraña, ¿no? Pero esa es la diferencia que hay entre el primero y el... Y luego, bueno, pues... Nosotros que trabajamos mucho solos, porque yo trabajo mucho solos. Yo le decía a Manuel, le decía, estoy encantada. No quiero que esto termine. Yo quiero trabajar con gente. Le decía, que me gusta mucho con vosotros. Hay que buscar otro mural. Ana, ¿querías comentar algo? Sí. Bueno, yo quería decir que le agradezco a los amigos de Medina y que a través de... Bueno, Curro sabía el deseo de Juan de que esto se repintara, ¿no? Esto fue una de las cosas que él llevaba tiempo deseando. Así que yo creo que sí está por ahí en algún sitio. Y, pues, además, con el espíritu que él infundió de trabajo colectivo y todo, pues yo creo que es una cosa muy, muy emotiva, porque, bueno, la unión entre Juan y Pepe ha sido siempre desde que eran pequeños y cuando Juan diseñó este jardín, pues vio claro que esta era la pared para Pepe. Y lo peleó con el ayuntamiento, y lo consiguió. Y yo creo que esta era una de las cosas con las que él, cuando se murió, tenía pendientes. Así que yo agradezco mucho a todos y a la asociación, sobre todo a Amaz, que ha sido su creación de los últimos años. Y, realmente, para él, pues, hoy sería un momento estupendo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora yo creo que también están aquí, está Aurelia, que es la mujer de Pepe Duarte, que seguro que también quiere contarnos alguna anécdota en torno al mural, y está también Juan Cuenca, que fue compañero durante tantos años de Juan Serrano en el equipo 57, y que también interviene mucho en el espacio público. Y yo creo que podríais... Si quieres, Juan, ¿nos puedes contar algo? Y ya Aurelia, que confunda con alguna anécdota en relación al mural. Bueno, en principio, lo que tengo que decir es que este mural, durante muchos años, lo que ha servido es para reunir amigos, periódicamente. Eso es curioso, ¿no? Y bueno, ahora, yo, por un lado, cuando otra vez se deteriore, pues volveremos a estar juntos, pero ojalá se deteriore menos por lo que voy a decir. Eh... Cuando este mural se hizo, efectivamente, lo que dice Ana, esta era una... dentro de todo el ámbito del jardín, pues era una... una medianera indeseada, una medianera tan denostada, y hubo ese movimiento al principio de la democracia, bueno, que incluso antes, en que en Madrid se inició una campaña de eliminar, de alguna manera, con intervenciones artísticas, eliminar las medianeras, y esto corresponde, digamos, a ese espíritu, ¿no? Entonces, esta medianera, claro, Juan dijo, pienso yo, él diría, ¿qué hago yo con esto? Y claro, y llama a Pepe Duarte, a nuestro amigo. Yo me alegré muchísimo porque todo lo que fuera, que Pepe viniera a Córdoba y viajara periódicamente era una alegría. El que estaba en Madrid, Juan y yo estábamos aquí, y entonces también aprovechamos esos viajes para seguir haciendo cosas del equipo, administrando el equipo, en el fondo es lo que hacíamos los que quedamos aquí, los de Córdoba, ¿no?, respecto al equipo 57. Bien, entonces, en el tiempo que el murar se hizo, todavía no se había reinventado el mortero de Carlos. El mortero de Carlos, claro, es lo suyo para hacer un mural a aire libre, por supuesto, el material, y eso no existía. Entonces, esto se hizo, lo hizo Espinar, que era un pintor muy bueno y que le interesaba mucho. Tenía un sesgo cultural, aunque él era un pintor de paredes, industrial y tal, pero tenía un sesgo cultural interesante. Y, de hecho, Rafael Laoz hizo mucho para que él fuera notorio en la ciudad. Y este lo hizo Espinar, y quiero recordar que era Agustín, su mejor empleado, que también hizo una cosa, Inés, para tu tienda. Sí. En aquella tienda, estoy muy claro, todos estos ya han muerto, ¿no? Entonces, la técnica, pues, era lo mismo que la, quiero yo recordar, igual que la Diputación, que Rafael Laoz se lo encargó Agustín, vamos, a Espinar, y lo hizo Agustín. Claro, estas son pinturas que no transpiran, como tú ya bien has explicado, y muy cerca del deterioro continuo, que es lo que pasó, ¿no? Entonces, hubo una primera restauración hace unos años, que la hizo Pierna Gorda. ¿Cuándo se puso la placa? Claro, cuando se puso la placa. Y, bueno, él empleó, siguió empleando los mismos materiales que tenía, porque era muy complicado, ¿no? ¿Cuándo? Él sabía, Juan Serrano y yo, pues sabíamos que eso con el tiempo se iba a deteriorar, pero bueno, y eso sirvió para que nos reuniéramos unos amigos, y entonces cuando pusimos la placa, el recuerdo de Pepe... Que llovía de una manera feroz. Sí, sí, sí. Un frío horroroso, llovía a cántaros. Un frío horroroso. Vamos, esos días malísimos, malísimos. Pero bueno, aquí mucha gente, a pesar de la lluvia, y todo el mundo, pues, superó estas cosas climatológicas, ¿no? La inclemencia. Bueno, la inclemencia del tiempo. Entonces, ahora estamos aquí, lo mismo, también, amigos, y nos volvemos a ver, ya un poquito mayores, pero bueno, seguimos. Entonces, por eso digo que hay que un sentimiento contradictorio entre que el mural, cuando se vuelve a restaurar, nos volvamos a reunir, y eso es un deseo, pero también otro deseo es que no se deteriore. Y en eso estamos. Muy bueno. Y nada. Nos volvamos a ver antes, porque es mi deseo y el de mi potencialidad, que Juan tenga una placa aquí al lado de Pepe. Este es mi deseo, nuestro deseo. Creo que acompañaditos estarán muy bien. Y de vez en cuando vendremos con la escalera a limpiar como ayer. Y, o sea, que antes de que se deteriore, Juan, estaremos aquí poniéndole una placa a Juan. Bueno, pues dicho eso, con ese deseo, ese contradictorio deseo, pues yo ya termino. Para entonces no se habrá deterioro. Y Aurelia, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos hace una ilusión enorme que esté hoy aquí. Bueno, todo, ¿eh? Nos hace mucho el perro. Sabéis que ya ha venido expresamente de Madrid para esto. Yo es que solo tengo que agradecer a todos, bueno, al ayuntamiento, a todos los que han pintado, a la trabajera que están pegados aquí. Y hay una cosa que, que sean los amigos de Medina Zara, es fundamental. En la medida que Pepe era, Medina Zara era su pasión. Medina Zara y París. Y en los dos sitios, tengo que decir, no sé si hago mal, porque a lo mejor no está ni bien visto. Hay un poquito de su ceniza en Medina Zara. La dejamos allí discretamente. Y otro poquito en el Puente del Arte de París también. Muy poquita. Y para no contaminar, ¿eh? Y bueno, yo agradeceros muchísimo a todos que se hayan restaurado. Y bueno, estoy encantada y feliz de que siga aquí restaurado. Y anécdotas con respecto al mural, pues, que se lo pasaban en grande. Porque venían, se reunían los tres. Trabajaban en lo que estuvieran por aquí. Luego se iban a tomar unas copitas y se lo pasaban en grande. Y a él se lo pasó genial. Y eso es lo mejor que puede pasar, pasarlo bien. Porque él era un aficionado a la buena vida. Y ahora, si nos hubiera aquí reunido, pues, me viene a la memoria cuando él estaba muy enfermo, que estaba en una habitación de un hospital. Y había muchos amigos allí. Y decía, uy, qué éxito está teniendo esto, ¿no? Y él veía gente y ya pensaba, esto está teniendo mucho éxito. Y él estaría encantado del éxito que está teniendo. De estas reuniones de amigos a él le gustaba muchísimo la gente. Y se podría bailar aquí mismo. Se podría bailar. A bailar, sí, él bailaría, seguro. Bueno, nosotros ya en sus últimos tiempos, cuando estaba con la cabeza un poquito... Que él dijo una cosa preciosa. Que fue lo primero que dijo cuando se sintió así. Dijo, se me está llenando la cabeza de olvido. Es una cosa que a mí me parece súper poética. Muy poética. Sí. Lo primero que hice fue llamar a Ana Rossetti a contárselo. Como la única poeta así cercana que tenía de cabecera. Ana, mira lo que ha dicho Pepe. Bueno. Pues nada. Eso. Que yo iba a decir otra cosa y ahora se me ha olvidado. Con respecto a su enfermedad. Ah, que los domingos y los sábados, nosotros bailábamos en casa. Poníamos música y bailábamos. Porque era lo que más le gustaba del mundo. Y ya con su cabeza un poquito así, bailábamos. Yo me acuerdo que me contaste una vez una cosa que a mí me parece preciosa. Y que viene muy bien para unir amigos de Medina Zahara con este mural. Y es que Pepe Duarte, me contó ella un día, que decidió que iba a dedicarse a la pintura en Medina Zahara. Mirando las sombras de los muros al atardecer. Y eso es algo que... Él iba de pequeño, iba concertando con otros amigos. Pero de 12 o 13 años o por ahí. Y descubrió la importancia de las sombras en unas columnas de Medina Zahara. Y entonces aquello le dio un subidonga. Y de hecho hay un libro de... No me acuerdo cómo se llama el libro. Que le pidieron un dibujo y pintó una columna con la sombra. Con el ángulo recto que provoca la sombra a determinadas horas del día. Que lo mismo pasa por allí. No ve nada y de pronto descubrió la sombra. Y se vino arriba él también. Vamos hilando. No somos tan dispersos. Yo estoy encantada porque yo me llamo Medina. Claro, claro. Está todo en caja. Está todo en caja. Pensando en ello, vamos a celebrar ya la inauguración. Vamos a brindar. Vamos a tomar el brindí aquí. Está bien todo. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Y si alguien... Y si alguien quiere bailar, por supuesto puede bailar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Bueno, por Juan y por Pepe, por ellos y por todos nosotros, claro, y por salud, y por amar, claro, y ahora ya pasamos a la comida, al pit.